Los jurados calificadores, señores regidores de la Municipalidad Distrital de Irasola, nuestra preciosa reina 2014 y a toda la población en su conjunto, muy buenas noches. Es un gran honor estar en este evento de gran importancia y celebrando el 33º aniversario de nuestro distrito. Y por ende nuestro público se merece con todo respeto brindar el acontecimiento debido como es de elegir nuestras reinas. Y aquí va a jugar un papel muy importante nuestras rejuras que el día de hoy van a compartir ideas para elegir nuestra reina 2015. De igual forma, felicito a toda la población por acudir a las diferentes actividades. Igual el día de mañana vamos a tener también eventos muy importantes. Esperamos que sea de su completo agrado la programación de aniversario y agradecer a todos los que aquí están poniendo su granito de arena y a la vez también están participando de los diferentes eventos del programa. Con estas palabras quiero dar por aperturado la elección de la reina 2015 y que de veras la fiesta sea de todos ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.